. ¡Gol! 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 ¡Veintiocho 20 segundos en tiempo! ¡Un misil! ¡Nada que hacer el oso! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vargas! ¡Uy, qué bonita jugada! ¡Acá está Jason en la media vuelta! ¡Le va a pegar Vargas abajo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Se venceró! ¡De Unión la cadera! ¡De Unión la cadera es de Jason! ¡Gol! 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 El equipo titular del equipo canarano. Vargas siempre Jason, siempre Vargas. El ex pincharado en el sombra de la Católica. Autor del único gol del partido. Castellari le pasa... Castellari... Vargas, lazo de Luzo... ¡Viva! ¡Incluso la pasión de mi, lo veo de buenas salidas! ¡Ni con Vargas! ¡Vargas! ¡Vargas! ¡Con Vargas! ¡El personal de Vargas! ¡Ni mete falta Sandoval! ¡Y no va a la pinta! ¡A correr Yañez! ¡Esta pinta vale! ¡Viene Jason, viene Vargas! ¡Viene Jason, Vargas va! ¡Señores y señores sigue Vargas! ¡Se limpa el camino! ¡Acumula rivales! ¡Pasa Nico Nellana! Vargas, el Sacha, acá está Otra vez Tiene caliquea, tiene caliquea Acá está Jason Qué golón otra vez Lucha de Jason Qué digo, gol recontra el golazo Bombazo, balinazo Percutó con todo Jason Otra vez, muy similar de larga distancia Muy anedel para Jason Vargas Acá está Vargas Extendiendo los motores A ver dónde mueven la pelota Expluido el fútbol para Jason Viene Vargas, queda solo uno Se va a meter al área El toque es para él La apertura es por la derecha Por ahí está Jason Está Vargas Su nombre por la izquierda Senta de familia Este gol es Bonazo Remate Tigres ahora tiene que Demostrar todo lo que hizo Ojo que viene Vargas Se espera Lima Abierto a estandía Tiene campo abierto para avanzar Y va por la igualdad Se nos va el partido Aquí está Vargas Vargas se encuentra Ramírez Claro que está solo el tiro Del tiro anterior Vargas Siempre Jason Acá arranque de Vargas Viches En el mano Salve desde el fondo No en la calera Vía Jason Vargas Castellani Paré perfecta Atención con Jason Vargas El pase profundo Es buena la carga Este panel Estar en ofensiva A Valencia Viene con todo Vargas Vargas que se frena Paso de largo Gopardo Castellani 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 Pero si la tienes Tienes mejor calidad de paz Vamos a con Jason Vargas Impresionante Regnero Supera en la calidad Viene Jason En frente diagonal Vargas Nota del portero La sede para Jason Y otra vez Vencia, Valencia Y el centro para el Sanca Saez Va llegando a Jason Vargas ¡Gol! ¡Debrío en la escalera! Venga Jason Tres de Colo Colo Lo encierran a Jason Vargas El centro arriba Buscando Octavio ¡Gol! 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 Con Eli y Max Desciéndose así Intermedio hacia la derecha Picando a la espalda de Wimberg Y Max Just to give you an idea Of what we're doing Of course Because that's all Getting the stadium prepared For the Coco Con el lado de Cavaleri Sobre Zamorano Viste Vargas ¡Mire Jason! La calidad agarra Que viene Vargas Vargas, Vargas, Vargas Y la marca fuente Lo deja en el camino Sigue Vargas Este para el Sanca Para el segundo Para los Sanches ¡Gol! ¡Gol! Eres caro Nos referimos bien porque Pablo Galdáme vestía la casasilla del cruce El juego de Jason Vargas Apertura para Oscar Vargas, viene Vargas, desprende con Virchis, llega Vargas, anticipó el Mendes, no pudo, viene Vargas, viene Jason, buena peluja. Y es que tenía un solo gol en el certamen, el equipo de Chambuco, el gol de Alegre frente a Iberia en la ida. We're away there by Franklin Guerra. Arriba el cuadro, Caridano, viene Vargas, en la barca está peluca, salto los de Caldera, atención, viene Caldera, viene Caldera, tres contados, por el cincuenta, Sáenz y también Sánchez, cinco, los Sinovara. El grupo de Alegre, Jason, Vargas. Atención con esta carga que la va gestando Jason Vargas. Este es para hacer a mí, Jason Vargas. ¡Gol! ¡Durió la carrera! Las paredes nunca pasan de moda, la combinación ofensiva notable. Se afastar Vargas, va a insultar el libre. It is Vargas, they hit it. Harrison, el que ni vinches, se acomoda Jason Vargas. Jason, casca el segundo. Y va a insistir Jason Vargas, González. Y la pelota se va desviada por poquito. todo. Castellani en el punto, espera el cabeza y después recibir el cuarto. ¡Los como Jason! Se queda Castellani, Vargas, afuera. Viva para que corra con la pelota Vargas. Este es para Vinches. Vargas, Vargas, Vargas. Y la pelota se va a desviar a pegar al pano de la mano izquierda. No sigo porque está. Está para Jason con... ¡Gol! Ahí está la jugada. Bien habilitado. Sí, habilitado. Totalmente. Fíjate que sale mal. Calidad, Simón Ramírez. Jason Vargas al centro. Cuidado por un en la calle. Aquí está Vargas. Le marca la jugada a Vilches, 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 Vilches. Vargas y el centro arriba. Un hombre en el área. Cabezazo de Vilches. Jason Vargas en el centro. ¡Paro! De Jason Vargas. Pelota que va arriba. ¡Quién es el fin! ¡Se lo perdió Leiva! Chorincha Calirano. Viene Vargas, 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 Vargas. Busca la vía y un pivoteo. ¡Navarrete! Centro de Jason Vargas. Valor al área. ¡Palo! ¡Palo! Centro de Jason Vargas. Pelota al área. ¡Cabeza! Le llama la atención Sánchez. Se molesta González. Otra vez viene el equipo Calerano. Centro de Vargas. ¡Pelota al punto penal! Le va a quedar a Kiliviste de primero. ¡Venga Batista! Bueno, que encha batido. ¡No me hay como saben! ¡Poliviste su llanedil! ¡Jason! ¡Está dedicado a Leijanes! Devuelve Simón González. ¡Va Vargas! ¡Se le iba! ¡No! ¡Venga llenando a Jason! La espera a todo lado de la ascensor. La posterior recoge la sobra de la jugada. La pelota por ahí. ¡Está! Jason Vargas. Buena pelota para el Mati Fernández. Atención con Fernández. Cinco días. Ocho meses y tres días. ¿Cuándo viene Canela? ¡Viene Canela Larga! ¡La Canela! Jason Vargas. Meterá el centro. Busca a Vilches. El centro. El segundo pano. ¡Cabezazo! Lo que le queda a Jason Vargas. Se perfila para el centro. El centro de Vargas al área. Se encontraba Octavio. Bueno, esta primera temporada viene Tomás. Acá está Rodríguez. Se va a tener en el alto. El gol. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Una cálida pelota larga. Nuevamente Vargas. Jason profundizó. Y mira la que se apura. Y le corriendo Valencia. La marca está marco medeno. ¡Vamos! Prácticamente la área chica. Resiste el peligro. Amaya al centro. Jason lo ejecuta. ¡No llega el Zanahoria! ¡Vamos! Para Jason Vargas. Vargas de derecha. Segundo pano. Quien está la escalera. Aria chica. Mejor deporte de la Sirena. Después del gol y parejó la cancha. Unión de la cancha que se viene. Ojo con Jason Vargas. Palón filtrado. La encuentra Octavio. Ya que está Jason Vargas. Larga en 3. Ya viene en 3. Ahora se sube un cuarto a la tache. Y es Fernando El Chico. Y con la derogera en la habitación de Jason Vargas. Aparición del gol. Impulso interesante a ese jugador. Jason Vargas. Ojo que busca el tercero. Unión de la escalera a través de Jason Vargas. Qué lindo enganche. ¡VARGAS! ¡VARGAS! Buena salida de Vargas. Le comete espalda. ¿Quién es? Jason Vargas al piso. ¿Cómo es? 1, 2 en el camino. Está recuperando Janivín. Aquí está aguantando Vargas. El giro perfecto del 10. Sale y ahí le dice a su compañero. Con todo ahora. En búsqueda de Liguanda Fernández. Con mucha naturalidad. Sabe cubrir muy bien la pelota de espalda. Como lo hizo acá. Ojo que apura. Calera, ven. El giro en el rostro de Depor. Levanta al centro. Llego en Vargas. Atención en el tiro libre de Vargas. Se pira para el primero. Ojo que apura Calera. Ojo que viene Serena desde la esquina al centro. Vinche. El primer palo. Cabezazo. Jason Vargas. Vargas ya el centro. Arriba el cabezazo. Y el tercero del acento. Y el centro de Vargas. Acá, acá. Le va a dar Vargas cerrado. Viene Vargas al primer palo. Y un pivoteo. A incluso Viver. Y viene la ejecución de Jason Vargas. Primer palo. Se salvó el Kiki. Ahí va. La ejecución al primer palo. Y un pivoteo de García. Cambia la marca. El centro. Atención. Viene Vargas. El centro de Vargas. Cabezazo. Y a Chica Cortés. Vargas. Vargas. Opa, Sanopachay. Uteraz. A Castelanio. Esta es usted. Valencia. Evo. Dobro. Uteraz. Ganando para Jason. Que seguramente se querrá jugar un partido especial. La pelota para el Sánchez. Se junta. Nota que la tiene ahora Jason Vargas. Llega o no llega? Sí, llega en día. Calera que ya apura. Lo de González es... Vamos a abrir el pase profundo. Riva corre. Santiago García. Bueno. Largo de fe. Ya picarán de las clínicas. Atención. Hay un... Siempre en mí los dos en no le pica. Así que ya... La gente es casi un tipo de aposta. Seguir votando. Seguir votando. A través del cast del jugador. Experto y 100 liter. Vargas. To size. Perfecto. A partir para el ataque. Jason. A partir de Jason Vargas. Particular con holcura. Castelaria apoyado más atrás por Martínez. Perdió el Chucky. El equipo de Calera. Y este es Matías. ¿Sabes por...? A partir de él. Jason Vargas. Camitalaria cabeza. En la segunda parte. De 37 minutos. Me spielmente. No por eso. Ten algo interesante. ¡No! 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 Eso es finalmente que es técnico. Opta por él como el atacante. Centro delantero. Pero podría eventualmente jugar junto a Andrés Villal. Para el equipo ser entero. Solari. Quiere encarar Solari. Recobración del fútbol. William. ¡Gama! ¡Eh! William. ¡Viene Gama! Extrae públicamente Vargas para el equipo de Orión La Calera. Mejor pasaje del partido de Malentino. Da la sensación que cayó en un pequeño baño. Y el revés para eludir a Iturra. Liuzzi. ¡No! Le dían mano de Jason del fondo. ¡Givenes! ¡Pedro Pablo Perlaza! ¡Para insistencia del elenco siderúrgico! Muy bien, Jason Vargas conectado. Esta la reclamó, pero, pero... Volvieron a concentrarse los jugadores de O'Higgins. Y va a quedar a Marco Medell, que puede probarse. Demoró un montón. ¡Gol! ¡Gol! Un aire distinto al equipo, por lo... Sobre todo porque son jugadores que...